¿Dónde está Esteban? Yo creo que igual somos así como pocos, entonces podemos hablar solo a Capella y el micrófono le damos un poquito. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo Hoy Porque Quiero. Como siempre las dos cosas, o tres, antes de empezar la charla de hoy. La primera es invitarlos a lo que hay el resto de la semana, que es el jueves. El jueves está Dani Gómez, que vive en Barcelona, está en un doctorado. Tiene un proyecto que se llama Space Sounds y está bastante, creo que ya llegó, ya llegó, está de paso por la ciudad. Este jueves va a hablar siempre que viene, hace charla. Se llama Música e Inteligencia Artificial, va a ser acá en Victoria Regio. Y también recordarles que lo doy por fin, puedo decir que ya pasan otra vez los dos tarritos. Uno es el de las calcas nuevas de Lo Hoy Porque Quiero y el otro es el del aporte voluntario con el que vive Lo Hoy Porque Quiero. Listo, también pues el servicio hoy es regular, estamos nosotros ahí, sí o qué, pero si quieren algo en la barra, pues los atendemos con mucho gusto. Y bueno, sin más entonces, el libro va, que en realidad el lanzamiento es el jueves, ¿sí o no? Bueno, ya nos contarás dónde nos invitarás, pero bueno, está por aquí José Zapata con su libro que va para Madrid, Transfigurado, Confesiones de un Mutante, y está acompañado de Juan Camilo Burillo, Insomia Naves con hermanos Garner, Santiago Última, Carlos Saludelo, Miguel Vallejo, ya ustedes me dirán quién es quién. Un aplauso para ellos y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Andrés. Bueno, no, pues lo que vamos a hacer hoy es dinamizar un poquito la estructura del proyecto, porque es un proyecto que tiene un recorrido bien particular y sobre ese recorrido que tiene el proyecto y que antecede este proyecto es que queremos hablar, porque en realidad el proyecto, el libro como resultado, tiene mucho material que le antecede y a partir de ese proceso, fue que hicimos una selección y el proyecto dio ciertos tirajes en su camino hasta llegar a este punto. Entonces, lo que vamos a hacer es un recorrido de donde viene el proyecto hasta donde llega y lo próximo que viene de sobre este proyecto. Listo. Este proyecto es una producción, es la primera producción editorial de una línea que tenemos que se llama Palabra Ilustrada. Con Camilo, que es mi socio en este proyecto, pues nos pusimos una meta y fue no solamente desarrollar proyectos comerciales, sino proyectos que promuevan el arte y la cultura. Y como Camilo y yo somos poetas, entonces los proyectos suben a partir del nominar, del nombrar, de crear narrativas y después a través del diseño y el arte de la plástica, empezar a vestir esos proyectos para darle vía libre y no obligatoriamente tienen que ser proyectos comerciales. Pueden ser proyectos netamente artísticos, culturales, pero también hay proyectos que llegan hasta lo comercial. Entonces, es una producción mía personalmente, porque es un proyecto que viene hace mucho rato y cuando me encuentro con Camilo, tomamos la decisión, bueno, como por año vamos a hacer una producción de cada uno. Esta es la primera mía bajo la estructura de Palabra Ilustrada y después viene la de Camilo, que viene a principios del año entrando. Quiero hablar un poco, cuando tengo que hablar un poco como de la estructura y del perfil profesional que tengo, siempre me he encontrado a veces con unos tropiezos en cuanto a que cuando la gente empieza a clasificarlo a uno, yo soy diseñador gráfico, formado en las agencias de publicidad, como director creativo y como creativo copy, pero primero que todo esto, primero fui y arranqué escribiendo desde los ocho años, cuando arranqué a escribir en los... cuando tenía ocho años... Perdón. Dale. A los ocho años no compartía con nadie lo que escribía. Solamente empecé a hacer... a publicar en el año 1991, donde trabajando como creativo copy en una agencia de publicidad, me descubre la mamá de una poeta, de Ángela Botero, la mamá vio lo que yo escribía, me propone escribir un libro, lanzo mi primer libro que se llama Decid y Ser, y a partir de ahí surgieron muchas cosas, porque en ese libro de Decid y Ser participó Manuel Mejía Vallejo, que en ese momento estaba vivo, fue uno de los invitados a la mesa, se lanzó en la biblioteca pública piloto, y me quedé totalmente enamorado de seguir publicando, ahí empezó un camino donde se mezcló el diseño, yo ya estaba a punto de terminar mi carrera, y me hice una promesa, y pues yo voy a seguir escribiendo libros, pero los libros que publique se van a presentar compuestas en escena, con escenografía, porque me pareció demasiado aburrido, que uno fuera al lanzamiento de un libro, y que sencillamente estuviera a una mesa, una gente invitada, y que se hablara del artista y de la obra, entonces cuando empecé con esa amalgama, de tratar de llevar a la palabra también la imagen, empecé a sentir un poco a veces de rechazo, porque me encontré con mucho punismo con respecto a la parte literaria y poética, gente que rechazaba mucho la imagen dentro de la composición, de una estructura poética, y ahí fue cuando yo dije, no, me voy a reafirmar, y es inevitable que yo haga una mezcla entre la poesía y la imagen, y después haga la puesta en escena, a partir de eso empecé a publicar libros, hasta el momento tengo, este es el quinto libro que publico, soy un poeta no canónico, o sea que no soy un poeta tradicional ni clásico, y a partir de que reafirmo eso, empiezo a hacer producciones mucho más grandes, a nivel de, no solamente de la estructura del libro, sino de todo lo que involucra poner en escena el libro, en el 96 publiqué un libro que se llamó De Nalgadas al Mundo, ese libro se lanzó en la Cámara de Comercio con un montaje mucho más grande, después en el 2004, lancé De Tripas Corazón, en De Tripas Corazón me encontré con Federico, y con un grupo que tenía, en ese momento se llamaba Ninja Pingüino, hicimos un trabajo colaborativo, en el anterior, en el de Nalgadas al Mundo, no fue un trabajo tan colaborativo, yo terminé diseñando el libro, diseñando la puesta en escena, diseñaban todo, pero en el tercer libro dije, yo quiero empezar a tener la mirada de otra gente, y que otra gente empiece a reinterpretar lo que yo creo. Ahí me encontré con ellos, hicimos un trabajo bastante grande, con el que obtuvimos un reconocimiento, ese año Diesel estaba buscando, la marca Diesel a nivel internacional de ropa, estaba buscando artistas en el mundo, para patrocinar su obra, nosotros con el proyecto de Tripas Corazón, nos ganamos el reconocimiento, y fuimos patrocinados por ellos, hicimos una gira pequeña en la ciudad, donde nos presentamos en una buena cantidad de escenarios, y a partir de ahí, esto ha ido creciendo, hasta el proyecto en el 2010, donde lanzamos el libro en el Museo de Arte Moderno, un diario ilustrado de sueños, que fue transfigurado, 15 días de sueño, y sobre ese proyecto quiero hablar un poco, porque de ahí es donde venimos, entonces dale, dale, venimos de 15 días de sueño, fue un libro, después de haber pasado de Tripas Corazón, fue un libro que le escribió a personajes de la ciudad, que entre comillas no tenían voz, gente de la calle, prostitutas, desechables, religiosos, venteros, tocó la ciudad a fondo, y el montaje escénico fue bastante crudo, y a partir de ese libro, tomamos la decisión, de que el próximo libro que publicáramos, que era 15 días de sueño, no iba a manejar tanta crudeza, aunque siempre, pues considero que soy un poco, un poco crudo, y no adorno mucho, lo que escribo, llegamos a 15 días de sueño, y en 15 días de sueño, logramos algo que nunca había podido conseguir, y fue diseñar una estructura, de un libro totalmente interactivo, fue un libro totalmente ilustrado, que se podía ver por cualquiera de los dos lados, no tenía una portada, ni una contraportada definida, el libro tenía en la mitad, una sesión, que se llamaba Cuartos Oscuros, donde en esa sesión, que en ese momento estaba en un disco, habían ilustradores invitados, y la gente podía entrar a ver el libro en multimedia, pero además tenía ilustraciones, que no estaban dentro del mismo libro, a partir de eso, logré desarrollar también una estrategia, donde vendimos casi que la edición completa, en el solo lanzamiento del libro, y siempre me había preguntado una cosa, pues como por qué un proyecto artístico, no podía al menos mínimamente, librar la inversión, de lo que costaba producir el libro mismo, ¿cierto? Eso lo empecé a cuestionar desde Tripas Corazón, donde el libro fue muy exitoso a nivel de creación, pero a nivel comercial, siento que no se desarrolló una estrategia lo suficientemente fuerte, para que ese libro circulara a nivel comercial, en este, si lo que logramos hacer alrededor del libro, logramos llenar el Museo de Arte Moderno Ciudad del Río, el libro estaba totalmente ilustrado, en este libro, después con el tiempo, cuando empecé a analizar mucho el libro, logramos algo que fue muy bonito, y es, el libro es considerado plásticamente, como, pues por mucha gente, como una obra de arte, pues un libro que no solamente, está muy bien diseñado desde la palabra, sino desde la imagen, con dos ilustradores muy talentosos, que ya en este momento no están en el país, pero la palabra, en este libro, perdió fuerza, porque, casi todo el mundo, se empeliculó con el libro desde la imagen, obviamente que con los textos también, pero, lo que más primaba, era la imagen, y en este libro, yo me empecé a cuestionar algo, y fue como, la próxima vez que, haga una producción de un libro, no quiero que, la producción poética, dependa tanto de la imagen, quisiera crear un libro, mucho más, tipográfico, en este, en este caso, la tipografía, no tuvo tanta fuerza, la imagen sí, dale, El montaje, tuvo una potencia, total, trasladamos, el apartamento, donde yo vivía, lo trasladamos, dentro del museo, lo trazamos, trazamos, un arquitecto, trazó todo el apartamento, y, habían unos volúmenes, dentro del espacio, y el volumen principal, estaba constituido, por la cama, y la cama, eran puros barcos de papel, y en el espacio de la cama, fue que se presentó, 15 días de sueño, el espacio de la cocina, tenía unos mesones, en esos mesones, estaban todas las ilustraciones, del libro, los originales, y, en ciertas partes del apartamento, habían también, algunos objetos, y la gente podía, recorrer el espacio, y después de que recorrían, el espacio, terminábamos en la presentación, que era en la cama, pues al lado de la cama, dale, fue muy particular, porque la entrada, la entrada al museo, en ese momento, el curador del museo, era Oscar Nortán, y, como condición, para entrar al museo, para presentar la obra, fue que primero, pasara por la curaduría de Oscar, presentamos el proyecto total, el libro, y la puesta en escena, el proyecto pasó, y fuimos los invitados, a un viernes, de noche extendida, en el museo, ahí fue cuando, presentamos, 15 días de sueño, logramos llenar, toda la nave central, del museo, dale, llenamos toda la nave central del museo, en el lanzamiento, y fue muy particular, porque el objetivo, que nos habíamos puesto, es como, en el lanzamiento, mínimamente, debemos deliberar, la inversión, que hicimos en el libro, porque en realidad, tanto los ilustradores, que eran los socios míos, en ese momento, como yo, teníamos un objetivo, era, queríamos dar a conocer, nuestra obra, en realidad, no nos interesaba, si teníamos ganancias o no, pero si queríamos, al menos, poder librar, la inversión, pues porque, publicar un libro, pues es una inversión, bastante alta, y, poner a circular, el libro, también, pues una cosa, es hacer una, una edición de un libro, y uno quedarse, con todos los ejemplares, en la casa, y quien termina compartiendo eso, por eso, también el libro, se publicó, y el costo al que lo vendimos, fue en ese, en ese momento, en el 2010, el libro se vendió, a 25 mil pesos, y un libro, de esa calidad, a 25 mil pesos, en ese momento, pues fue, fue, pues casi que un regalo, y es lo mismo, que vamos a hacer ahora, en la publicación, de este libro, en el, pues de Transfigurado, Confesiones de Un Mutante, ahorita hablo, un poco de él, fue muy particular, porque eso, marcó mucho, como todo el, todo el recorrido, que he tenido, de empezar a publicar, desde el 2001, y ahora, hasta el 2017, como va uno aprendiendo, y como puede empezar uno, también, a crear estrategias, para autofinanciarse, los proyectos, y no tener que depender, de algo, que a mí me parece, a veces, muy, muy duro, y es, cuando uno entra, a una editorial, la editorial, a la que entra, pues obviamente, tiene que entrar, a negociar, muchas cosas, he tenido la oportunidad, de, de entrar, a varias editoriales, pero nunca he querido, negociar los contenidos, o sea, siempre ha sido, súper claro, como los contenidos, del libro, y lo que quiero decir, en el libro, no lo voy a negociar, con nadie, ahorita voy a hablar, un poquito, porque ya esa visión, tengo una visión nueva, sobre eso, no ha cambiado mucho, pero, si, en algunas cosas, se ha permeado, de otras cosas, desde este proyecto, en el 2010, casi que al año siguiente, quería publicar, o sea, siempre me pasa una cosa, y es que publico un libro, y quisiera entrar, en otro libro, inmediatamente, en el 2011, me embarqué, en otro proyecto, en este proyecto, Fede, Fede no estuvo, en 15 días de sueño, no nos habíamos vuelto, a encontrar, pero, después de este libro, de 15 días de sueño, dale, Dami, me ha dado una pregunta, y es, como quiero seguir, sobre la línea, un poco suave, sobre 15 días de sueño, y de ahí salió, como bueno, que me podría pasar, después de 15 días de sueño, que mejor, que 15 días de sueño, sería tener una, alucinación, y ahí empecé a montarme, en un proyecto, que en un inicio, dale, en un inicio, eh, se llamó, alucinó, este proyecto, que ven, que venimos a presentarles hoy, que se llama, Transfigurado, con presiones de un mutante, viene, de alucinógeno, alucinógeno, fue el momento, después, que vino, de 15 días de sueño, eh, y fue, tuvo una intención, y fue, como darle una mirada, a la realidad, sin necesidad, mucho, sin necesidad, de tener mucha alteración, eh, de elementos externos, como lograr, darle una, mirada, onírica, a la realidad, de ahí, nació, alucinógeno, y empezamos a trabajar, alucinógeno, en el 2011, pero, yo lo escribí, en el 2011, después, en el 2012, me encuentro, con Fede, y con Juan Sebastián, y empezamos, a trabajar, en este libro, empiezo, a trabajar, con dos ilustradores, el libro, iba por el mismo camino, de 15 días de sueño, iba a ser un libro, totalmente ilustrado, empecé, a trabajar, con dos ilustradores, con dos excelentes ilustradores, eh, y, este fue, todo un proceso, de ilustración, para lo que, iba a ser, eh, alucinógeno, alucinógeno, fue una etapa, muy particular, de mi vida, donde, me permití, experimentar, en muchos sentidos, eh, me abría, muchas cosas, dije, quiero vivir, muchas cosas, eh, no me voy a limitar, voy a empezar a vivirlas, eh, y para ver lo que vaya, viviendo, las voy escribiendo, sobre lo que voy, eh, voy sintiendo, y voy viviendo, en ese, en ese punto, fue que me encontré, con Juan Sebastián, y con Federico, que son hermanos, y que, no lo hablo muy bien, de eso, ah, no lo hablo muy bien, eh, Juan Sebastián es comunicador, y Federico es diseñador gráfico, ya nos habíamos encontrado en otro libro, pero en este, en particular, yo los invité, como insomnio en aves, que cuando empezamos, no tenía, no tenía nombre, ¿cierto? Y yo, lo que les propuse fue, porque no empezamos, a tener, una conversación, experimental, entre la música, y la poesía, y así fue, que empezó, alucinógeno, me junté, con dos ilustradores, los dos ilustradores, empezaron a conceptualizar, conmigo, yo les entregué, los textos, ellos empezaron, a construir metáforas, alrededor, de los poemas, eh, y yo empecé, a hacer un trabajo, de la mano, con Juan Sebastián, y con Federico, y con otro músico, que se llama, David Londoño, y empezamos, nos juntábamos, semanalmente, nos juntábamos, a tocar, y a, y a hacer poesía, y los ilustradores, a ilustrar, y fue un trabajo, que empezó a rodar, y eso era, de fin de semana, en fin de semana, en fin de semana, y nos tomábamos, unas colas, y trabajábamos, eh, este proyecto, dale, pasarlo, este proyecto, siguió, pero hubo un momento, eh, pues de mi vida, en particular, donde, eh, se desarticuló, un poquito, insomnio en aves, porque, la voz líder, en ese momento, eh, se retiró del grupo, y, a mí también, me pasó algo, y fue que, eh, con los ilustradores, hubo un parón grande, porque eso, se estaba volviendo, muy lento, como de tanto trabajar, el proyecto, empezó a perder velocidad, como que nos empezamos a desgastar el proyecto, entonces yo dije, no, vamos a parar este proyecto, eh, ahí salí con una empresa, que es la empresa que tenemos ahora, Camilo y yo, que se llama Indeleble, eh, Indeleble, yo creí que iba a, a salir muy suave, es una empresa desarrollada, a, dedicada a desarrollar marca, a partir de la nominación, y la generación de storytelling y narrativas, eh, diseñamos la empresa, y salimos con ella al mercado, creímos que la salida iba a ser suave, y en dos meses, ya estábamos llenos. Entonces, el proyecto, se paró, eh, fue tanto el trabajo que tuvimos, que el proyecto, se paró varios años, o sea, ¿cuántos años se paró este proyecto? Se paró, como cinco años, y hasta que pasa algo muy particular el año pasado, que fue lo que detonó todo esto, y fue que, en, en agosto, no, en agosto no, en julio del año pasado, eh, yo tuve, una peritonitis, casi me muero, me tienen que implantar una colostomía, cuando, estuve un mes entero en el hospital, eso mejor dicho, pues, no, yo creí que me iba a morir, pues, de hecho me, me entregué, yo dije, no, pues, he vivido muy bien, si ya me llegó el momento, me voy, súper bien, cuando me volví a despertar, fue, impresionante, porque yo no, pues, yo no esperaba que volviera a despertar, y para acabar de agosto, pues, despierto con una colostomía, todo el cuento, eh, me mandaron para la casa cuatro meses, y yo dije, bueno, que voy a hacer cuatro meses en la casa, tomé una decisión, compartida con Camilo, yo le dije, Montes, usted, o sea, has venido trabajando conmigo varios años, vos vas a tener que direccionar indeleble, yo sigo, desde la casa, pues, trabajando satelitalmente, pero, me dije, bueno, como que voy a hacer mi casa cuatro meses, solamente recuperándome, ahí fue cuando tomé la decisión, yo dije, me voy a dedicar a ver cine, me voy a dedicar a leer, y me voy a dedicar a escribir, voy a escribir un nuevo libro, voy a retomar alucinógeno, pero alucinógeno, no va a ser el libro principal, lo que voy a hacer, es que alucinógeno, va a ser un libro, dentro del libro nuevo que voy a escribir, eso en literatura, se llama un raconto, un raconto, es un libro que está dentro de otro libro, entonces, a lo que me dediqué todos esos meses, fue, a diseñar una línea narrativa, que conectara alucinógeno, con este nuevo libro, escribí por varios meses, me puse una meta, y fue, antes del 27 de octubre, que me cierren la colostomía, ese libro tiene que estar escrito, porque el cierre de la colostomía, era muy peligroso, y yo dije, bueno, si me voy, o sea, por segunda vez, al menos que quede ese libro, escrito, y listo, escribí el libro, antes de entrar a, antes de entrar a cirugía, yo te lo mandé, se lo mandé a Camilo, y le dije, vea, ese libro está ya listo, si a mí me pasa algo, usted es el encargado, le da cara a la luz de ese libro, me fue muy bien en la operación, empezamos, entonces, tomamos una decisión, y fue que, este libro, iba a ser la primera producción, de Palabra Ilustrada, en el 2017, con este libro, ahí es cuando nace, Transfigurado, Confesiones de un Mutante, Transfigurado, Confesiones de un Mutante, dale, cambiarlo, sí, voy a leer el prólogo, para que entiendan, el sentido que tiene, dice, este libro, recluta mi proceso, de experimentación, toma de conciencia, desintoxicación inmuda, de una vida a otra, cada página, es el manifiesto, de las contorsiones, los malabares, fenómenos, verdades y sucesos, de un reino personal e íntimo, que se sacude y convulsiona, un pequeño apocalipsis, de reconocimiento, identidad y aceptación, un magazine, de poesía histórica y honesta, una purga, la precipitación, entre líneas, de una breve locura, el preludio, de una salvación, eso básicamente, es lo que es, Transfigurado, Confesiones de un Mutante, que básicamente, está construido, de la siguiente manera, todas estas, todas estas son, imágenes, que se produjeron, para alucinógeno, y que no, llega un momento, cuando nació, Transfigurado, dijimos, bueno, ¿cómo va a ser el libro? dijimos, este libro, no va a ser, un diablo, un libro ilustrado, lo único que va a tener, Transfigurado, en imagen, dentro de su estructura, es la portada, y la portada, del libro, alucinógeno, y la portada, del libro, Transfigurado, pero todo el libro, va a ser un libro, tipográfico, porque a lo que le queremos, dar fuerza, en este libro, es a la imagen, pero que se pinta, desde la palabra, entonces, todo este, fue un recorrido, que hicimos, antes que llegara, hasta, Transfigurado, Confesiones de un Mutante, aquí empezó a aparecer, la palabra, como elemento, principal del libro, que fue, escribimos, varias obras, antes de Transfigurado, como un calentamiento, dale, y aquí, llega Transfigurado, Transfigurado, nació de una manera, porque este libro, se lo íbamos a regalar, después de que, yo salí, de, pues de todo ese impasse, a nivel de salud, le dije a Camilo, porque no hacemos una cosa, este libro, regalémoselo a la gente, buscamos una fundación, para regalarle el libro, empezamos todo el contacto, con esa fundación, y, las cosas, iban muy bien, el libro, se iba a regalar, para que esa fundación, recogiera, fondos, nosotros, íbamos a hacer, la puesta en escena, para que ellos pudieran, hacer el evento, alrededor del libro, en mitad de, en mitad de, de todo el momento, de desarrollo de eso, la fundación, se quitó, entonces, el libro, ya estaba diseñado, en parte, o sea, estaba totalmente diseñado, pero no, o sea, habían cosas, que estábamos, revaluando en ese momento, esta era, esta fue la primera portada, de Transfigurado, con Misiones de un Mutante, esta portada, fue inspirada, en una obra, que a mí me marcó, desde pequeño, que se llama, El Jardín de las Delicias, yo tengo una fijación, con ese, con esa obra, cuando estaba pequeño, la primera vez que la vi, tenía aproximadamente, seis años, el libro se cayó, de una biblioteca, de mi casa, se abrió, yo veo, empiezo a contemplar, este tríptico, tenía seis años, eso me rayó la cabeza, pero me la rayó, positivamente, empiezo a ver el libro, y me obsesioné, con, con El Jardín de las Delicias, y era un libro, que yo, veía, y veía, y veía, al escondido, porque no me dejaban ver esos libros, yo siempre lo sacaba, lo veía, y siempre que lo veía, veía una cosa distinta, con transfigurados, me pasó una cosa, y fue, que al ilustrador, que hizo esta portada, le dije, dale una ojeada, al Jardín de las Delicias, que quisiera, un poco, que te inspiraras, en él, nació esta portada, yo volví a tener, una cirugía, el 2 de junio, de este año, y el 2 de junio, volvió a cambiar todo, en el libro, porque, yo tenía que volver a entrar al quirófano, que yo no, me imaginé que, pues tuviera que volver a entrar, porque, por la, por todo lo que pasó el año pasado, me quedó una distensión en el abdomen, y eso no se podía quedar así, por un problema que tengo en la columna, entré a una cirugía, y salí con 3, en una semana, terminé teniendo 3 cirugías, y en el proceso, en ese proceso de esas 3 cirugías, en la última, volví a tirar la toalla, y en esa tirada de la toalla, el día antes de la cirugía, tuve, tuve una revelación, y esa revelación, la compartí con Juan Sebastián, y con Federico, y desde ahí, yo dije, no, la portada del libro, no, no va a ser esa, la portada del libro, va a cambiar, porque las imágenes tan fuertes, que tuve, en esas visiones, van a ser parte de este libro, de ahí fue, cuando yo salgo de esa cirugía, y con Camilo, le transmití a Camilo, lo que había visto, y Camilo empezó a hacer una interpretación, a través de la ilustración, y esta fue la ilustración, a la que llegó Camilo, después de esta ilustración, había cosas que me gustaban mucho, pero todavía el objetivo de comunicación, no se estaba logrando, porque el libro, tiene una metáfora, y la metáfora es clara, pues clara, en relación a lo que es, un mutante, cuando cogí transfigurado, la elegí, porque es un paso de un estado a otro, pero tenía una carga demasiado religiosa, transfigurado, la palabra transfiguración, tenía una carga muy religiosa, yo dije, bueno, le voy a quitar esa carga, con un eslogan, que tenga el libro, y ahí fue cuando salió, confesiones de un mutante, cuando salgo de esa cirugía, y comparto con ellos, yo le dije a Federico, hey, te quiero retar, me gusta mucho la ilustración que hizo Camilo, pero todavía ese personaje, todavía no es, porque ese personaje, viene de un estado, que es muy acuático, y pasa a otro estado, y eso lo descubrimos, producto de una regresión, que tuve el año pasado, yo le comento, la imagen a Federico, y a partir de esa imagen, se construye, la nueva portada del libro, y se construye también mucho, del montaje en escena, que tenemos ahora, de esas imágenes, que tuve, antes de esa operación, y de ahí nace, transfigurado, confesiones de un mutante, que ese es el libro, que está, pues que va a ser publicado, y presentado, con el montaje escénico, el jueves, yo quisiera que Federico, hablar un poquito, de la ilustración, dale Fede, con tal vez, si, ya, cuando quieras, bueno, de repente, bueno, hay que, cuando hablamos con José, se trataba de hacer, de generar esa sensación, de inmersión, cierto, todo el tiempo era, cuando José nos hablaba, era una inmersión, él hablaba de los tubos, y una imagen que tuvo, de los tubos, de alguna forma, toda esa, de los tubos, de las ondas, nazó, nazó, castrales, porque lo, se lo me, van de la nariz al estómago, entonces, se cuento, y los líquidos, que pasan por esas ondas, entonces, siempre estaba, siempre estaba la constante, que los líquidos, el agua, varias de las, como de las visiones, que tuvo José, tenía que ver con el agua, entonces, empezamos a trabajar, como, como en el mar, empezamos a hacer, como, como una lluvia, ideas, empezó a cambiar, un poco, apuntar, lo que era la imagen, y se llegó a ese punto, en que, de pronto, se podía reemplazar, el, todas esas son, las y las horas, por lo que eran las burbujas, porque, de alguna forma, como se practica el museo, de alguna manera, así se llama, entonces, él sentía que, de alguna forma, él también podía hacer, como esos manes, ¿cierto?, cuando estén subiendo, y se forman, esas, esas canales de aire, entonces, la pintura, la pintura, pues fue, pues sobre todo eso, empezó a trabajar, con una foto que tenía José, que se hizo con, con su pareja, y empezamos a trabajar con eso, como a tratar de, de que fuera la imagen, como de, de la persona, pero también, la idea del mutante, como de, de desfigurarlo un poco, ¿cierto?, entonces, están todos los brillos, que generan agua, en la piel, que deforman un poco la piel, las burbujas, reforman un poco, la visión, y las gafas, José, tenía una negra, con las gafas, el, pues con la natación, y todo eso, como que, las gafas del tipo, como de todas las palas, cuando ya no de para más, o algo que hiciera, y, esas son las gafas, con las que está, ahí, pues una cosa, como muy, muy, muy personal, pero tratando, como de, como de, como de, como de, si yo no hubiera hablado, si yo no hubiera hablado, es público, hubiera habido, porque, dale, es que, ahí voy a hacer una anotación, para que, cuando yo tuve esas visiones, las visiones las tuve, de una manera hiperrealista, y ahí fue cuando le dije a, a, a Fede, las visiones que yo tuve, fueron, bajo la manera como estás ilustrando ahora, dale, contale, yo trabajo siempre, la cuestión del realismo y todo eso, tratando de, de llevar más bien al impacto, como del hiperrealismo, pero sin necesidad de que sea, como, como haciéndole cada por, pues, sino como generando la sensación, entonces, es, sobre cartón, óleo, solo óleo, eh, pero, pero si uno se acerca, pues ya ve como, como una pincelada del detalle, y me he dicho todas esas técnicas, y yo, este, siempre impresionante, ah, siempre impresionante, impresionante, sí, 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 fue muy bonito, porque yo le dije a Fede, sabe que es que esa portada la tiene que abrir usted, o sea, la imagen que yo tuve, en esas imágenes son tuyas, pues, como quien más las va a hacer, y Fede dijo, bueno, listo, hágale pues, vamos a hacer, y ahí fue, ay, lloré pues, obviamente, eh, y a partir de ahí, nace todo el montaje, porque entonces retomamos, todas esas imágenes que yo tuve, en la clínica, y a partir de eso, sacamos adelante, eh, el montaje escénico, porque el libro en su interior, si se conserva igual, vamos a ver, esta es la contraportada, también, que es de la misma ilustración, estas son las guardas, que ahí le respondimos, a lo que hizo Fede, ya Camilo, que es el diseñador del libro, eh, le respondimos desde el texto, dice, solo soy, solo soy la suma de océanos, en los que me he perdido, y a partir de ahí, nace, todo el cuento con el agua, y pasar de un estado a otro, desde el agua, al aire, de esa salida, de esa inmersión afuera, entonces, eh, entramos en toda la exploración tipográfica, dale Camilo, esta es la parte central del libro, que dice, ah, bueno, veamos el libro, puedes entrar un momentico al libro, que está ahí, PDF, ahí, sí, sí, estas son las guardas, Puedes poner a dos páginas. A ver. Ah, eso me la publicaste, perdón. Si para verlas enfrentas, pues. Si no... Ver al ciber. Ver. Decime vos. Presentación de páginas. Eso. Pues... No, no puedo. Chao. Ahí. Dale. Listo. Listo. El libro totalmente... Habla Cami de... Eh... Bueno, pues como la diagramación del libro, es una diagramación que es, pues, es muy sutil. Tiene toques, pues, como era... Pues, el libro está escrito por poemas. Eh... No queríamos, como en cada página, poner un poema, porque habían unos más cortos, unos más largos. Entonces, hicimos la distribución desde que se viera... Eh... Hay puntos que se deben... Hay puntos que se deben... El centro... Pues, la... Ah, feliz. Pues... No, no, no. Ya está bien pensado. No, no, ya está bien pensado. No te había dicho. Pero ahí ya sabes, pues, que te quieres apuntar algo. Está bien. Que no sean ojos. Cada... Cada uno de los poemas tiene, pues, como un título. Y es... Y van separados por líneas o ya por un espacio entre poema y poema. La diagramación se hizo... Eh... Hay un, pues, hay un diseñador muy teso que se llama David Carson, que tuvo una revista y es de diseño editorial. Y es muy teso, pero hace unas cosas, pues, como mucho más locas. Pero en este tratamos de reflejarlo de que la diagramación no fuera una diagramación, eh... como muy normal, sino que romper en algunas normas que tiene, eh... pues, diagramar un libro. No siempre las márgenes son las mismas y no siempre, pues, los textos están encasillados en las columnas que es... que normalmente se diagrama. Eh... Hay unas páginas mucho más llenas. Con mucho más... Muchos más poemas. Hay una... Por ejemplo, esta página es muy bonita porque justamente en toda la mitad, está un poema que se llama Heidegger Geométrico. Heidegger. Heidegger Geométrico. Y... y cruza toda una línea punteada por toda... sobre toda la mitad y está diagramado así, diagonal. Entonces, tiene como... en su interior tiene detalles muy sutiles que hacen que la diagramación se vuelva, pues, mucho más interesante y la forma de lectura también la... pues, es diferente. Este, por ejemplo, vuelo a ciegas. es... es... muy bonito. Eh... estos... esta intención, por ejemplo, de... cuando hablamos... este es el poema de llamada Trabajo en las alturas, está hacia arriba y la parte del texto está abajo, reflejando lo que... lo que empieza a pasar en el título del poema. hay páginas tan sutiles que solamente tienen un poema hacia la izquierda. Y aquí llegamos a la parte central del libro. El libro tiene básicamente tres partes. La primera que es la que acabamos de pasar. En la mitad está... está... alucinógeno y alucinógeno llega de esta manera. Dale. Alucinógeno tiene una ilustración interior. Tiene un texto que dice advertencia antes de su consumo. Un día inconforme con mi realidad volé más lejos, extendí los límites, experimenté modificaciones no genéticas sino mentales, verdad, ficción, sensibilidad, iluminación, eh... superpoderes, locura. ¿Qué importa? Vean aquí el resultado en una sola palabra y 40 malabares. Y ahí se presenta entonces todo el libro de alucinógeno que se conservó totalmente igual en su contenido pero se hizo un trabajo tipográfico donde se jugó de una manera muy básica con la letra. El libro tiene un contraste, está diseñado totalmente en negro para romper con la estructura de las dos partes que lo contienen. Y la parte tipográfica se vuelve mucho más protagonista y empieza a tener pues como mucho más calibre en las fuentes y también como fuentes diferentes pues a jugar con... jugamos con dos fuentes diferentes en toda la diagramación. Eh... hay unas que tienen más espaciados. Esta... esta parte del libro que se llama alucinógeno nos daba para jugar mucho más con la tipografía. Porque además el eslogan de alucinógeno son viajes interletrados y entonces ahí le damos la cabida a la participación protagónica a la letra. esta es como la... esta es como la... y también conservamos como... lo que veníamos como de un minimalismo de la parte primera a acá hay menos poemas eh... y también conservamos pues como la misma diagramación que se haya en las partes de transfigurado. solamente teniendo en cuenta que la tipografía acá tiene mucho más protagonismo y que... pues grita mucho más al público. Dale... para... para que salgamos. Y... aquí vuelve a salir... eh... después de salir de alucinógeno vuelve y toca la segunda parte que vuelve a la misma diagramación de la primera parte y así se va hasta el final. Ya. Listo. Voy a regresar otra vez a la presentación por favor. Listo. Entonces vamos a adelantar esta parte porque ya la vimos... ya la vimos en el... bueno vamos entonces al evento del lanzamiento. Aquí... ya tocamos un poco la estructura del... de lo que vamos a hacer este jueves. El lanzamiento es este jueves 12 de octubre en el Palacio de Bellas Artes a las 7 de la noche. ¿Qué fue lo que cambió? Básicamente... eh... que estaba contando la historia del libro cuando ya logramos diseñar esto eh... en días anteriores después de la... de esta última racha de operaciones cuando terminé yo tomo la decisión de presentar el libro a una convocatoria internacional. Eh... busqué convocatorias internacionales yo dije... quiero hacer algo que nunca haya hecho y hacer eso era... para mí... porque no creo por lo general al menos localmente no creo mucho en las convocatorias porque el círculo eh... pues... que tiene que ver con la literatura y con la poesía me ha parecido un poco cerrado. Yo había tomado la decisión de no participar en ninguna convocatoria salgo de esa operación y yo digo... bueno... me voy a presentar a una convocatoria internacional. Empiezo a buscar convocatorias eh... las convocatorias para publicación del libro ya estaban cerradas pero me encuentro la del Festival Internacional de Poesía de Madrid que estaban invitando a poetas de todo el mundo para seleccionar los poetas que representaban a cada país. Yo mando la obra tuve que hacer una selección me presento y... eh... a los días llega el resultado que había sido seleccionado para representar a Colombia en el Festival Internacional de Madrid ahora el 24 y el 25 de octubre. Y ya de ahí se catapultó el proyecto porque entonces dijimos no... o sea lo que pensábamos para después tiene que suceder ahora porque como voy a ir a Madrid sin el libro el libro ya tiene que estar y pues si el libro ya va a estar pues entonces lancémoslo pues ya le fuimos trabajando a esto desde hace tanto tiempo y nos metimos en un trabajo intenso hicimos el montaje y el montaje ya está listo y es lo que venimos también a compartir con ustedes. Entonces eh... vamos a... el... la definición del montaje es un montaje experiencial, performático, audiovisual y escénico donde la palabra tendrá una inmersión profunda en la biografía misma de José Zapata a través de su viaje personal por la poesía, la música, el sonido, la tipografía y las diferentes vidas que ha encarnado. obviamente que nada de eso sería posible sin el grupo que estoy aquí. A ver Miguel, venga para acá. Este también es de este combo. Dale. Hasta aquí. Entonces de ahí es cuando ya estaban convocados Juan Sebastián y Federico en la parte musical después aparece en escena Santi que Santi es el diseñador de vestuario un día caminando pues siempre habíamos querido trabajar juntos y nos encontrábamos yo le conté lo que acaba de pasar y me dijo no quieres que te diseñe el vestuario y yo claro que sí. Entonces ahí Santi entra ya nos habíamos coqueteado para trabajar hacía rato ya Cami estaba en el proyecto pues desde que nació el proyecto conmigo y la última persona que entró fue Miguel 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 entró a hacer las visuales de la primera y la segunda parte. La parte central del montaje en cuanto a imágenes está hecha por Camilo y todo el montaje musical fue hecho por insomnio de naves que arrancamos la conversación hace 5 años arrancamos con esto. y lo que hicimos pues reconsiderar lo que lo que teníamos montado para ajustarlo a lo que a lo nuevo que se había escrito y básicamente ese es el montaje que venimos a presentar. Un fragmento de lo que vamos a presentar el jueves. entonces dale está insomnio que hace rato ya están en en el ámbito musical en la ciudad y han ido ganando terreno claro es el que nos hicimos bueno tal bueno bueno no, insomnio naves en realidad mi hermano y yo veníamos de la cena Pum en Medellín y nos había gustado mucho pero hubo un momento en el cual nuestro crecimiento en nuestra búsqueda musical tendía a hacer otros sectores y en mi caso la música como es una búsqueda poética también de escribir, o sea yo no soy más músico que escritor pero siempre justifique mucho tal vez por los ídolos que tengo la música y la escritura juntas por ejemplo Spinetta, Lou Reed, todo eso como que se terminó volviendo como una intención de ver la literatura en ello y quiero llevarla de esta manera y bueno y mi hermano y yo siempre estamos como creando música un poco bajo la idea de hacer música que no me pareciera nada como si siendo original bastara para ser bueno y era como una masa amorfa, o sea nos reuníamos a tocar decíamos que íbamos a hacer música para las ánimas actualmente y éramos como invocando música ahí después de nuestras jornadas y de repente se unió otra persona que se llamaba David tocaba la armonica entonces cada vez se iba tomando colores más surreales y más tóxicos no, si no, ya, es doctor David y entonces ya no le pude ir hablando así ya no le pude ir hablando así y pero entonces era como un jam, una locura ahí y nos empezamos a encontrar con Jose con Jose en cada lado lo empezamos a encontrar quiero decir eso también eso no fue como que Jose echó cabeza y dijo con quien me reúno, creo que todo con Jose ha sido eh, me dante un encuentro, o sea nos empezamos a encontrar hasta en Palabella o sea, nos empezamos ahí, éramos como, qué más o así, o sea, no fue planeado sino que fue como que el mismo cosmos nos iba volando nos iba diciendo, hey, júntense otra vez y júntense inicialmente hace cinco años era absurdo que se me entraba y nos, bueno, nos dimos entrando a Jose encantamos dos solos nosotros fuimos, estamos montando una banda entonces vinimos, empezamos a hablar de bandas y había nuestros nombres, hay tentativos pero recuerdo que yo había escrito un cuento que se llamaba Insomnio Naves dije ese nombre en el ensayo y solo mucho y simplemente surgió así cuando nos separamos, pues tomamos caminos diferentes nosotros seguimos con el proyecto, avanzando musicalmente conociéndonos musicalmente y bueno, hemos logrado pues estar como en especiales de cantautores como dentro de la parte, tocar en televisión y todo y ha sido muy grande me tocó a mí empezar a cantar, me tocó a un Fede pero me tocó a mí tomar la voz líder, no buscar muchos cantantes pues como lidiar como con esa sensación pues como un cantante yo simplemente quería ser el, pues el guitarrista narcótico que escribía las canciones oscuro en un rincón y pasárselas a alguien y ya pero me tocó aprender como a relacionarme con la música y con las letras seriamente en interpretación y el año pasado, este año sentamos otra vez como encontrar con Joder ese concierto es del año pasado en Moravia el centro cultural Moravia los centros culturales, las bibliotecas nos han acogido mucho correspondemos a una búsqueda llapis con batería y todo y este año como que las cosas fueron como restituyendo un poco hasta cuando apareció entonces fue el baterista el baterista como 23 por ahí montó un restaurante de torta americana bueno, entonces ok, o sea da eso más y atiende otras necesidades y cuando entramos con José como que dijimos podemos retornar a otras canciones y estaba más enfocada dentro de la poesía no tanto en el clínico musical sino que corresponde a esa búsqueda amor que se ve en algún momento y fue muy bonito pues retornar a ciertas canciones y pues que José les encontrara un valor dentro del montaje y ver que nos hayamos distanciado pero nunca separado como que las mentes siguieran ahí en su búsqueda y por como dentro de 5 años nos vemos hay algo muy especial que fue me recordó y es que hay un libro que se llama El elogio de la lentitud es un periodista de Canadá él habla y dice la lentitud es memoria y la velocidad olvido y da el ejemplo de Suecia y de Volvo particularmente la marca Volvo no permiten un proyecto que dure menos de 5 años y eso me parece muy bonito que ya de menos de 5 años y eso me pareció muy bonito porque si eso hubiera sido hace un año no hubiera sido y tener la capacidad de nosotros que necesitas que podemos prescindir que podemos hacer es eso entonces no es la música más pop la que en ese momento vamos a hacer pero si tiene como mucha esa naturaleza de lo que nos hermanó si nosotros saberlo durante estos años de aparente distancia y la canción pues que hoy venimos a interpretar es una muy bonita que vamos a hacer solo siendo es muy bonita porque represento son dos a bueno bueno una que se llama hacer solo siendo la otra que dijéramos que José la resignificó mucho porque esa relación con el mar y todo nos generó una confianza sobre la canción en el momento de presentarla que se llama la flor del mar y habla precisamente de todo eso vamos a hacer un montaje más o menos acústico vamos con la primera después de que José Neves o vemos el primer video José vemos el primer video ah bueno te damos primero si querés el CEO para qué si no 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 importa no importa pero yo no es que ¿quién? ¿me volamos primero? listo ahora vamos a ver por la de mi espasa mi espasa mi espasa mi espasa mi espasa natural natural ser 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 solo siendo no es imposible ser directo y sutil al mismo tiempo ser ser solo siendo todo sin evitar que seas mi todo no es que me daré un nuevo modo de querer en el primer día de primavera ser solo una nube unión de dos en mi habitación tú y yo y solo siéndose noche en el día aire que entra un rayo que da intenso silencio divino sexo callarse ser solo siendo en el primer día de primavera y tu predestinación en todo esto los nicknames una conversación caliente luchada a la espera de un combate cuerpo a cuerpo la posibilidad de un aire unir el viento con el mar frente a frente hacernos sexo y poesía esa mañana que la noche continuó dilataría ese segundo de ardiente aceptación y así me devolvería hasta ese día y si pudiera elegir repetiría esa mañana que la noche continuó dilataría ese segundo de ardiente aceptación que volvería sin mi vida hasta ese día listo esa es la primera ahorita hacemos la última la batalla listo ahora si quieres podemos poner el video entonces vamos a en la parte de video vamos a ver entonces el video con el que abre el montaje que es hecho por Camilo Murillo recuerdo ahora mi primera sensación frente a mar abierto la inmersión fue universal planetaria y profunda luego al pisar tierra firme lo que creí era una liberación simplemente terminó siendo un inconsciente el extremo también puede ser el camino para encontrar el equilibrio la ceguera un arnés para lanzarse al vacío si sin mente me repetía la adicción la tristeza y el hastío cuando reclamaban juntas mi cuerpo exhausto al borde del abismo baila baila otra balada conmigo me susurraba la muerte cada fin de semana entre copa y copa póllame póllame que quiero hacerte polvo y gris polvo eres y en polvo debe convertirte para que resurgas del dolor y las cenizas posees a pata insomnio insomnio para los que conspiran esta noche entre poesía imagenes música y canciones insomnio en aves para este nuevo y maravilloso nacimiento listo la metáfora está siempre entre un ser que se debate entre dos estados un estado muy espacial y otro un estado muy actual eso es básicamente la metáfora que vamos a tener el día del montaje yo quisiera darle este es el material con el que divulgamos el proyecto este es de la piche aplicado en la ciudad guerrilla y Santi que es la persona encargada del diseño del vestuario va a hablar un poquito como de las relaciones que nos conectan a todos y que en particular lo conectaron a él con el proyecto en esa parte dale listo entonces desde desde la parte del vestuario digamos que mi inspiración como diseñador o la identidad como diseñador siempre ha partido desde una especulación por lo científico como diseñador y desde mi proyecto de grado cuando estaba en la universidad siempre había como una preocupación por explorar la ciencia y sobre todo la astronomía nada pero dejemos también acá dejemos el sonido que ese es el sonido porque ese es el sonido que se diseñó también especial sí, sí déjalo sí, no déjalo déjalo lo diseñó Carlos Andrés Agudelo que está hoy con nosotros pero es el sonido que va a acompañar la parte central que hace Camilo en el montaje porque la primera parte y la segunda parte la hace Miguel ¿cierto? y ese es el sonido de la parte central porque en la primera y la segunda parte estamos netamente en la parte de sonido nosotros tres ¿cierto? y en la parte que es con él y en la parte central que es con Camilo si está este sonido dale santo entonces como diseñador siempre he tenido una preocupación una inquietud por llevar las teorías desde la ciencia y sobre todo desde la astronomía al desarrollo del vestuario entonces por ejemplo una colección que yo desarrollé y que tuvo una evolución desde el 2013 hasta el 2015 que se llamaba Avistamiento que es como la representación de los eclipses pero desde mi mirada como diseñador representada en la construcción de las prendas entonces José desde la metáfora desde esta asociación de lo acuático y de lo cósmico comencé a especular en la construcción de las prendas que no lo vamos a ver pero lo van a ver el jueves en la construcción de la prenda de cómo ese cuerpo era vestido por una prenda como si estuviera inmerso en un vacío que es como precisamente él lo describe en unos puntos super clave en el libro entonces como hacía esa representación de la poesía al vestuario como empezaba a jugar con la metáfora para que las formas y ese antes y después ese cuerpo precipitado se comenzara a sentir en la prenda con el juego de la tela con la tensión de una tela con otra con los pliegues y que ese cuerpo se sienta inmerso y contenido en algo así como el cuerpo está inmerso o en el agua o en el espacio y hay una metáfora que para mí es referente y yo creo que para vos también como en la película Gata K que hablan que estar en el estar en el vientre es igual estar en el espacio entonces también hay como desde la construcción del punto vocal de la prenda como una alusión a ese útero pero en el cuerpo es donde que va a estar inmerso y todo lo que me pasó también fue en la parte general del cuerpo ¿no es bien? ¿qué es eso? listo ¿cuánto? listo ¿quieres hablar un poquito antes de que le demos? sí listo bueno y la primera en la segunda parte también hay una metáfora en la que se trabaja ese mismo personaje pero en uno se le da más fuerza al espacio y en la segunda parte se le da más fuerza a lo A4 dale y lo que viene es después de la presentación del jueves viene una escala en Madrid donde la semana entrante el jueves de la semana entrante viajo a Madrid a presentar este proyecto el 24 y el 25 en el Festival Internacional de Poesía de Madrid pues básicamente es eso esto se da gracias o sea no solamente al apoyo pues de todo este grupo que está aquí sino a pues muy especialmente que aquí está con nosotros que es mi pareja que ha sido la piedra angular de todo de toda esta construcción que siempre ha estado conmigo y que amo inmensamente a mi familia a Camilo y a las empresas también que se han unido para posibilitar el hecho de que yo esté en Madrid porque por mis propios medios pues no hubiera podido ¿cierto? entonces pues ya de haber obtenido ese reconocimiento pues como bueno busquemos los medios para poder llegar allá y pues allá allá voy a estar quisiera pues ojalá me pudiera llevar todo el grupo pero igual la estructura del festival es muy pequeña a comparación por ejemplo del festival que tenemos aquí allá apenas son dos días aquí tenemos casi una semana completa entonces bueno para allá vamos dale y estos son los créditos ya del proyecto queremos queremos cerrar la sesión con con la última canción que hacemos en el montaje entonces le damos bueno si la siguiente canción como les dijimos es una canción que tomó mucho sentido en este proyecto y que correspondía también a la línea que trae a la banda entonces es una especie de paréntesis que hicimos para consumar el objetivo por el cual nos lo habíamos fundado hace cinco años y ya esa canción es como lo que junta esas dos intenciones paréntesis y como la continuidad de la banda y yo quiero hacer una anotación la última imagen que yo tuve cuando estaba en la clínica antes de la operación fue una imagen muy bonita que precisamente es con la que cerramos el montaje y tiene que ver con el mar entonces por eso la flor la flor del mar fue la que quedó y tiene un texto introductorio que es este y después dice hace poco el pasado 9 de junio para ser exactos antes de mi más reciente nacimiento en una cama de hospital tuve nuevamente una visión hermosa desde entonces y hasta hoy con el viento a favor o en contra hoy vengo convencido cada noche y sin pensarlo dos veces antes de cerrar los ojos y sumergirme que por fortuna soy el príncipe de las mareas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mar la desnudó, se ha dado entera al ritmo de las olas Se alejó, no le molesta estar así de sola Ahí está, tan natural, trenzando el baile ansioso del amor Ahí está, otra vez el amor Amame, seamos lo que la marea lleva Y alcanzaré, seré las olas tú, la tibia arena Ahí está, tan natural, trenzando el baile ansioso del amor Ahí está, sinuosa, bajo el sol Suéltate y da tus pasos sobre eso que ya fue Siente que hoy también te sientes florecer En el mar hoy quiero alucinar Nocturna satisfacción al aire libre En el mar contigo alucinar Nocturna satisfacción de brisas suaves Ahí está, tan natural, trenzando el baile ansioso del amor Ahí está, tan natural, trenzando el baile ansioso del amor Ahí está, otra vez y otra vez otro amor Suéltate y da tus pasos sobre eso que ya fue Siente que hoy también te sientes florecer Siente que hoy también te sientes florecer Siente que hoy también te sientes florecer Claro, las que quieran Claro, las que quieran Dale Es que después, o sea, cuando pase esto Vamos a montar un sitio Y en ese sitio se va a montar todo el proceso del libro Para que la gente lo pueda conocer Porque nos parece que es demasiado valioso Es que es más No es que el proceso del proyecto Lo más rico está en el proceso ¿Cierto? Y eso obviamente lo vamos a montar Lo que pasa es que en este momento no lo queremos hacer Porque estamos concentrados en este material ¿Cierto? Pero eso va a ser parte de la proyección que tiene el libro Porque apenas va a empezar a andar el proyecto ¿Cierto? Y va a pasar por unas etapas Y esa va a ser una etapa que queremos compartir con la gente Según entendí de todo el asunto Voy a aplicar primero eso Para notar el proceso del libro Siempre estás autopublicado Sí Dentro de ese asunto de la autopublicación Yo creo que ya Porque yo ya me quiero autopublicar también Yo te ayudo Nosotros te ayudamos Pero no, en ese asunto ya O sea, lo has hecho varias veces Tienes alguien que corrija estilo Tienes alguien que... O sea La pregunta es como Como esa autopublicación Si o que pasas por todo La pregunta es pasas por todo El proceso como De depuración ¿Qué pasan los libros? Sí, tal vez es cierto Sí, pero de una manera muy privada Sí, está bien Pero... ¿Cómo lo haces? Es mi pregunta No Dependiendo Dependiendo de cada libro Lo que busco Básicamente tengo Tengo una persona Que para mí es una maestra Pero en la parte, por ejemplo De la autografía Y de la redacción Que es impecable ¿La puedo nombrar? Sí, puedes nombrar lo que quieras Se llama Se llama Anacano Y ha sido una persona Que admiro mucho ¿Cierto? Trabajo de la mano con ella Ahora trabajé Siempre me ha parecido Muy importante Que la gente que trabaje conmigo Respete Respete lo que quiero decir Y respete mi estilo Como a mí me gusta respetar O sea, cuando yo empecé A trabajar con ellos En ningún momento He tratado de cambiar nada de ellos Sino de poner a conversar Lo mismo cuando trabajo con ellos Con cualquiera Me encanta que propongan Como que ellos también se muestren Y pongamos a conversar Las dos cosas ¿Cierto? Pero si es particular Si hay una cosa que es particular Cuando uno está direccionando Un proyecto Uno tiene muy claro Por donde debe andar el proyecto Y se junta con gente Que le copie Y que sea capaz de respetar El estilo de uno Respetando también El estilo de ellos ¿Cierto? Tengo una costumbre No me gusta trabajar Con egos crecidos Me gusta trabajar mucho Con seres humanos talentosos Que sean capaces también De poner a conversar Su talento Para hacer un trabajo colaborativo Que es muy difícil A veces trabajar Con egos muy grandes ¿Cierto? Pero si se forma un grupo Y se busca una calidad Inclusive Pasa mucho Que voy a las editoriales Y las editoriales Me han dicho ¿Como sabes qué? Es que tu libro Es una pieza de arte Y nosotros no tenemos Como producir un libro así Pues si lo digo Con humildad Porque como entramos En una interactividad Que involucra muchas cosas Entonces la mayoría De las editoriales No tiene como Ese alcance Pero si hay Editoriales independientes Pero los círculos Pues o las publicaciones Que hacen Son muy bajitas ¿Cierto? Precisamente Por eso también Quiero llevar el libro impreso Porque ahora Con estas puertas Que se están abriendo A ver como vamos a hacer Con editoriales independientes En Europa Que vicio Que vicio No, pero qué bueno Dale Y es que bueno La El antecedente Era muy En la situación Externa De talmente Más texto ¿Qué tal un matrimonio O una nueva versión Entre unas capitulares Y un registro Entre el texto Y la imagen Pero es que Me parece aquí Que como que Se ha vio muy difícil Y como ve En todo momento Que es que la vez pasa La imagen Lo robamos El diálogo Y digamos Una letra Hay un punto Intermedio En las capítulas En una manera Interpretada Más drámicamente Creo que hay Todavía Más allá Por parte De Qué tal Lo que pasa Es que Ahí hay algo Muy particular Y fue Después de pasar De 15 días De sueño Que fue totalmente Ilustrado Pero también Fue un regreso A algo Que este libro Lo hace todavía Más que 15 días De sueño Y fue Regresar Al simplismo Del haiku Aunque aquí No estamos haciendo Haiku purista ¿Cierto? Pero el libro Si retoma un poco La brevedad Del haiku Y quisimos retomar También El minimalismo De la home house Donde La letra Habla sin necesidad De adornos Y donde la letra Tiene un contenido Si llegas a leer El libro Te vas a dar cuenta Que hay textos Que tienen un poder Para ilustrar La imagen mental Que no van a necesitar Ningún trazo Gráfico Para complementar La imagen Y aquí Nos quisimos dar Ese Como es el lujo Venga Ahora vamos A ese punto Y dejemos también Que la gente Pinte las imágenes En su cabeza Y les damos También O sea Sin cortar Toda la imagen En el montaje Está O sea En el montaje Tiene mucho O sea En el montaje Está lleno de imagen Entonces como que Nos equilibramos Con eso Eso es teso Porque es Esa frase es teso Porque es No darte la imagen Para que vos te la imagines Eso es muy teso Porque cuando te No Cuando te montan la imagen Ya te conduce Pero siempre como que Queremos el término medio Pero a veces La imagen conduce Conducirte También es bacano Pues si o que Como cualquier libro También ¿Puedes distraer? A la mía es muy fácil ¿Dónde conseguimos los libros? ¿Dónde conseguimos los libros? El día El día del lanzamiento Porque sabes que Hasta mañana No lo van a entregar Ese es el machote Este es el machote Nosotros hay unos que sí Otros que no ¿Dónde consiguen los otros? Los otros que mencionaste ¿Sabes qué? Va a pasar una cosa Después de que yo vuelva de Madrid Resulta que El anterior libro Se vendió Mejor dicho En el lanzamiento Se vendió todo Y en los anteriores libros Tengo una buena cantidad De libros Entonces lo que vamos a hacer Es que después de que yo llegue Vamos a hacer un evento Pues una actividad Donde vamos a poner En venta Los libros Que le antecedieron a eso Y es una historia muy bonita Porque yo pensaba en algo Que no lo dije En el montaje Y es Yo ahora en noviembre Cumplo 51 años Y este es el quinto libro Y ahora que me pongo A relacionar Como por década O sea casi cada libro Se ha tardado Más o menos 7 ¿Cierto? Y para el viaje Que voy a hacer Pues al Festival de Madrid Me tuve que volver a leer Todos los libros Que hacía mucho tiempo Que no los leía Y fue impresionante Lo que empecé a encontrar Si no O sea pues Esto tiene que volver a salir ¿Cierto? Entonces Es muy posible Que hagamos Un evento Solamente como para dinamizar Eso Y con seguridad Que van a salir A unos presos Demasiado bien Como para que los Suadan a decidir Cerramos ahí A alguien nos le llegaron Los Los tarritos Los tenemos allí Si todos los que se esconden De la voz Son tan afinados Quietos Siempre pasa Si o que Porque Quietos Si Porque Dijiste que te escondías De cantar Pero Van y Cantan Y son más afinados Que cualquiera Invitarlos a este wey Entonces Que viene a Dani Gómez De Ahora Space Sounds Proyecto Te Eso digo Porque están Que produjeron Un sintetizador Ellos Que se llama Monstruo Que lo presentaron Ya en lo de hoy Pero ya el proyecto Esado Space Sounds Viene Dani Que es Una parte De ese proyecto Que está haciendo El doctorado En música E inteligencia artificial Bienvenidos El jueves Aquí en Porque Aquí es Victoria Rilla Muchas gracias Que visiten De la noche Y otro aplauso Para todos Gracias.